Ya vimos el mecanismo para una reacción de eliminación E2. En este vídeo nos enfocaremos a las bases y la regioselectividad. Recordemos que el carbono alfa es el que está conectado a nuestro halógeno y el carbono beta está unido a ese. El doble enlace se formará entre nuestro carbono alfa y el beta. En una eliminación E2 no se forma un carbocatión. No hay por qué preocuparse de rearreglos aquí. Veamos una de las posibles bases que podemos usar para esta reacción. Normalmente, para este tipo de reacciones se usa como base un alcoóxido. Un alcoóxido es una base conjugada a un alcohol, por ejemplo, el etóxido de sodio. El etóxido de sodio consta de un catión de sodio y un anión etóxido, que es un oxígeno unido a CH2CH3. El oxígeno tiene tres pares de electrones solitarios a su alrededor, lo que le da una carga formal negativa. Este es el etóxido de sodio. Lo escribiré. Etóxido de sodio. Y se puede abreviar como N-A-O-E-T. N-A-O-E-T. Así es como lo verán escrito en un mecanismo. Y este anión etóxido está conjugado a la base etanol. Si nos fijamos en el anión etóxido, al añadir un protón a esa base, nos quedará la molécula de etanol. Esta base es muy parecida al famoso hidróxido de sodio que usamos en química general, N-A más o H menos. Son muy parecidos. La única diferencia es el grupo etil aquí en el etóxido de sodio. El etóxido de sodio es una base más orgánica que el hidróxido de sodio. Busquemos otra posible base para la reacción de eliminación E2. Veamos esta molécula. Aquí tenemos un grupo terbutil y luego tenemos un oxígeno cargado negativamente. Esta vez nuestro catión será el potasio, así que se llama terbutóxido terbutóxido de potasio. Entonces, aquí tenemos un grupo terbutil y esta será la base conjugada terbutanol. Si protonamos al terbutóxido, obtendríamos el terbutanol. La abreviación es T-V-U-O-K. Esto es el terbutóxido de potasio. Estas son dos posibles bases. Existen más, pero estas son las más comunes. Ahora, veamos cómo estas bases afectan la regioselectividad en una reacción de eliminación E2. Regioselectividad, es decir, en qué región de la molécula ocurrirá la reacción. Dibujemos los reactivos por aquí. Este será nuestro aluro de alquilo. Entonces, la regioselectividad de esta reacción. Después nos preocupamos por la base que podemos usar, pero por ahora, si hacemos reaccionar este aluro de alquilo con una base fuerte, ¿cuáles serán los posibles productos? Primero identifiquemos nuestros carbonos alfa y beta. El carbono unido a nuestro halógeno es el carbono alfa, y los carbonos junto a este pueden ser los carbonos beta. Llamaré a este beta 1. Este es el carbono alfa, y a este le llamaré carbono beta 2. Y aquí tenemos un tercer carbono. Será el carbono beta 3. Será el beta 3. Dibujemos entonces los tres posibles productos que resultarán con el beta 1, con el beta 2 y con el beta 3. La primera es para beta 1. Esta será con beta 2. Y esta es para beta 3. Entonces, si una base fuerte reacciona con el protón de la posición beta 1, el doble enlace se formará entre el carbono alfa y el carbono beta 1. ¿Cómo será el producto? Bueno, aquí tenemos nuestro anillo de ciclohexano y tenemos un grupo metilo. El doble enlace se forma entre el carbono alfa y el beta 1. Así nos queda el primer producto. Ahora, para la posición beta 2. Otra vez ponemos nuestro anillo y nuestro grupo metil. El doble enlace se forma entre el carbono alfa y el beta 2. Así nos queda el segundo producto. Y nuestra tercera posibilidad es que el doble enlace se forme entre el carbono alfa y el beta 3. Quedaría algo así. Muy bien, vamos a ver. Con la posición beta 1 y beta 2 se obtuvo la misma molécula. Si la nombráramos, obtendríamos exactamente el mismo nombre. Entonces, para esta reacción sólo hay dos productos. Analicemos ahora la estabilidad de los productos. Si nos fijamos en el producto que se tiene por la vía beta 1 o beta 2, identifiquemos si es un alqueno mono, di, tri o tetra sustituido. Si observamos el doble enlace, aquí hay un hidrógeno. Lo mismo por acá. Ya podemos ver que es un alqueno tri sustituido. Ahora veamos este producto. ¿Qué grado de sustitución tiene este alqueno? Bueno, de este lado tenemos un hidrógeno y otro por acá. Así que este es un alqueno disustituido. Entonces, tenemos un alqueno tri sustituido y un alqueno disustituido. Sabemos que el tri sustituido es más estable. Este será el producto que se formará en mayor cantidad. También se le llama producto Zaitsev. Este es el producto Zaitsev. Para este caso, usaremos etóxido de sodio como base. Escribiré el etóxido de sodio por acá. Entonces, si usamos etóxido de sodio como base, obtendríamos una gran cantidad del producto tri sustituido, el Zaitsev, y en menor cantidad sería el disustituido. Pero si usáramos etóxido de sodio como base, es más fácil obtener el alqueno disustituido. Si dibujamos el etóxido de sodio por acá, ya sabemos cómo es. Aquí tiene una carga negativa. Es muy voluminoso. Los grupos metil de aquí hacen que sea una base voluminosa, lo que dificulta que se involucre en algunas situaciones. En este caso, irá por el carbono beta. Aquí hay un poco de dificultad estérica. La base tomará a uno de los protones en beta 3. Entonces, si usamos una base con dificultad estérica, obtendremos el producto menos sustituido. A este se le llama producto de Hoffman. Entonces, el alqueno disustituido es el producto Hoffman. Solo si usamos el terbutóxido de potasio, obtendremos mayor cantidad del producto disustituido, y el tri sustituido se obtendrá en menor cantidad. Siempre hay que elegir la base que nos convenga dependiendo de la región de la molécula en la que queramos que ocurra la reacción.